No todas las personas tienen los mismos riesgos por cuidar. Se ha demostrado que somos las mujeres mayores, con mala salud previa, de nivel socioeconómico más desfavorecido y que tienen escaso apoyo social. El apoyo social es un elemento absolutamente clave como protector, digamos, de los riesgos que cuidar supone para la salud. Es decir, las personas que cuidan, incluso con la misma intensidad cuidando, las que tienen buen apoyo social tienen mejor salud que las que tienen mal apoyo social. El apoyo social como un capital en salud muy importante que podemos promover, y ahora ya hago un poco de guiño al tema, de la corresponsabilidad. Es decir, el apoyo social supone tener personas con las que poder hablar, comentar mis problemas, con las que puedo contar en caso de tener alguna dificultad, etcétera. En el estudio Cuidarse hemos publicado algunos datos que tienen que ver con esto. También en nuestro estudio, las mujeres de mayor edad y de clase social más desfavorecidas, las que cuidan a su pareja, las que cuidan de un gran dependiente, las que tienen un apoyo social bajo y las que tienen mala salud previa, tienen peor calidad de vida relacionada con la salud que aquellas y aquellos que no tienen estos factores.